Alias César, a quien hace una semana nos encontramos en el registro de presos de Estados Unidos, está en una cárcel de mediana seguridad. Lo que sucede es que está en el sistema con el apellido de su mamá. El exjefe del Frente Primero de las FARC, Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, alias César, sí está registrado en el Sistema General de Prisiones, con el nombre de Gerardo Ramírez, según explicó la Embajada de Estados Unidos. Un vocero de la Embajada nos escribió, a propósito de la historia de nuestra emisión del domingo pasado, sobre el guerrillero que, según un cable de Wikileaks, intentaba cambiar su refugio por la libertad de Ingrid Tancur, no figura en la base de datos del buro de prisiones de ese país. Su segundo nombre y su primer apellido no figuran, según la Embajada, porque como el sistema no está dispuesto para los dos apellidos, él aparece en la versión más simple de su nombre, es decir, Gerardo Ramírez. La Embajada no hizo comentarios sobre la esposa de Alias César, la guerrillera Nancy Conde, alias Doris Adriana, que también fue extraditada.